La empresa quiere hacer otra forma. La empresa quiere cambiar lo que ahora conocemos y construir otra cosa. Y eso no sirve. Si desaparece el apartado de producción, los veintitantos puestos restantes tienen fecha de caducidad. Y CAF se cerrará. Porque lamentablemente sabemos cómo funciona esto. Pero no nos rendimos. Nos sentimos orgullosos de la gente cuando sale a la calle, cuando no acepta un loco respuesta. Y cuando a pesar de que esto siempre parece un muro, le empuja con fuerza. Estamos convencidos de que se puede encontrar una solución. Pero aquí tiene que pringarse todo el mundo. Esto es, le agradecemos al Ayuntamiento de Linares, al equipo de gobierno, a la mayoría de la corporación, su compromiso con esta ciudad. Pero la Junta de Andalucía tiene que sentarse y nos tiene que decir qué opina de que gente que ha trincado dinero público y no ha tenido ningún problema, ahora diga que echa el cierre. ¡Dinero de todo el mundo! En ningún sitio se ha puesto más dinero para que se monten empresas como en Andalucía. Y nos sentimos orgullosos de haber contribuido a eso. Pero no vamos a permitir que nos tomen el pelo. No vamos a permitir que se avasalle a la gente. Y que esta ciudad siga a la cabeza del porcentaje de paro en la provincia es algo impensable hace cinco o seis años. Y esa es la realidad. Como digo, no nos rendimos nunca. Pero no somos nadie si no nos ven en la calle. Hoy hemos dado una muestra de solidaridad. Pero por encima de todo, un ejemplo de lucha. Seguimos adelante. ¡Viva la clase obrera! ¡Viva! No se merece esto. Linares se merece mucho más. Y todos, todos, juntos, debemos luchar por el futuro de esta ciudad. Es posible, pero las administraciones públicas deben pringarse, deben mojarse, deben apostar por Linares, deben apostar por la inversión, deben apostar por la industria, por los empleos. De calidad y por el futuro de miles de familias de esta ciudad y de muchas otras ciudades de España. El gobierno central, la Junta de Andalucía, sí deben mojarse. Por Linares, por sus ciudadanos, por los trabajadores y por el empleo. Porque sin empleo no hay futuro. Y estamos luchando por el empleo actual y por el futuro de nuestros hijos y de nuestras familias. Y esta ciudad tiene futuro y nuestros hijos en esta ciudad tienen futuro y el empleo tiene futuro. Y todos, todas las administraciones públicas deben apostar, tienen que apostar por la inversión, el empleo, la riqueza, el progreso de Ciudad de Linares.